Ahí estamos. Bueno, le damos la bienvenida entonces a todos ustedes en esta reunión. Primer encuentro de Antropoceno 2021-2022. Y con la gracia, la alegría de estar con todos ustedes. Hoy lo tenemos a Alejandro Vinograd, biólogo, conocedor de muchos temas. Ha escrito libros, ha publicado en diversos medios. Y sabemos que tiene una vasta trayectoria. Yo creo que muchos ya lo conocen. Y solamente agradecerte, Alejandro, que estés aquí y poder compartir con vos esta reunión. Un placer de verdad, un placer en otra, al contrario. Bueno, te doy la palabra y la mecánica será que pongas unos 20 minutos, media hora. Y después hacemos un pequeño debate para cerrar a eso de las 8 y 20, 8 y media. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por hacer una pausa para esta reunión. Bueno, como le dije a Javier hace unos minutos en la preparación, si bien el disparador para este encuentro fue el artículo que escribía acerca de los incendios en corrientes, la chispa y el pasto seco, yo quisiera referirme, si se quiere, de un modo tangencial a ese tema. Es decir, ya en aquel momento me pareció que había que tratar de ver qué se podía aprender y qué conclusiones se podían sacar, más allá de que el juego hay que apagarlo, naturalmente. Y ahora que pasaron un par de semanas desde entonces, y que como todas las semanas pasaron muchas cosas, estoy más convencido que en ese momento que, en fin, sobre todo que en un grupo como este, donde me parece que todos los que están es gente informada, gente con conocimiento de distintas áreas, gente con ideas, no quisiera tener la pretensión de contar algo que ya escribí, que ya publiqué, como si eso fuera una novedad. Así que insisto, empiezo a partir de eso. Lo que sí voy a hacer, en cambio, que a lo mejor, si está bien no repetirme, no sé si esto está tan bien, voy a empezar con, van a ser muy cortas, prometo, pero con tres pequeñas historias o experiencias personales, que creo que vienen a cuento, y espero que me ayuden a fijar el marco de lo que quiero decir. La semana pasada yo viajé a Salva, y cuando estaba programando el viaje, le pedí al grupo de agrónomos en el que está Mariano, bueno, supongo que hay algunos de ustedes que también están. Ahí se subió Mariano, justo. Le pedí a su grupo de agrónomos que me ayudaran a elegir por qué ruta ir. Bueno, la verdad que fue, yo esperaba, en fin, como pasa con estas cosas, que me dijeran por la 9, por la 34, un par de datos y punto. La verdad que me encontré con un universo riquísimo, cada uno de ellos tenía sus opiniones, pero más que opiniones, lo que tenían era, casi diría, como un servicio profesional. Primero me hablaron de la distancia, después me hablaron del tránsito, después me hablaron de los controles policiales, que en alguna parte de la ruta pueden ser un inconveniente bastante serio. Pero cuando el intercambio siguió, también me hablaron de los paisajes, de las comidas, de los lugares para parar, de los amigos que cada uno de ellos tenía por el camino y que si necesitaba alguna ayuda me las podía dar. Y de algún modo de una serie de valores a veces casi indefinibles y que a mí me gustaría tratar de resumir en la calidad de un viaje. Para mí los viajes son una experiencia muy profunda y muy importante y me gustó descubrir que llegando de un modo, desde un lugar y con un enfoque completamente distinto, para mi hermano y para sus amigos también hacía esto. La segunda historia también de Salta, y bastante parecida si se quiere, fue una que me ocurrió el día que volví. Yo volví, si no me equivoco, el lunes, el lunes de esta semana. Y ese mismo día Mariano se había ido a Metano. Yo primero pensaba que era Orán, me había confundido por la rima, pero era Metano. Y como yo estaba entusiasmado porque venía de Salta, me volví a meter en el grupo de agrónomos del que forma parte Mariano. Y Mariano había propuesto, esta vez no era una reunión informativa o un intercambio informativo como fue conmigo, que no soy agrónomo y que no conozco con tanto detalle esas rutas, sino que era más bien deportivo. Mariano publicaba una foto, pero hacía una foto de una YPF sacada con el teléfono y con él enfrente, es decir, que lo que se veía era poco, o de unos arbolitos y una tranquilidad, decía, ¿dónde es esto? Y entonces empezaba como una especie de mezcla de trabajo detectivesco y apelación a la memoria de cada uno, que primero ubicaba el lugar y después ya empezaba de nuevo con esos elementos intangibles. Esa sensación de servicio es muy buena, pero las papas fritas las hacen con el aceite equivocado. Pero si te vas 20 kilómetros de ahí para el norte, hay un señor amigo mío que no vende cabritos, pero que si vos le pedís, o chivitos, pero que si vos le pedís que lo va a vender y cosas de ese tipo. Y me pareció que era una... que las dos cosas hacían una referencia muy interesante de lo que se sabe y de lo que no se sabe. En este caso, de lo que se sabe. Pero de algún modo, con esto entro, casi entro en tema, porque yo quiero hablar un poco de eso, de lo que se sabe y de lo que no se sabe. La tercera historia de Salta, y creo que pone el asunto en un lugar distinto, cuando emprendí el regreso desde Caspallate, a los pocos kilómetros, en un paraje que supongo yo que no por casualidad se llama El Bañado, la ruta estaba cortada por la inundación de unos árboles. Cuando hice el viaje de ida, yo vi que en ese tramo había una serie de... no sé si se dice badenes, pero eso... en fin, eso es para que pase el agua, como badenes. Bueno, no sé nada de infraestructura vial, pero me sonó algo... en fin, parecía razonable que si hay agua, que pase por ahí. Y siempre... yo como biólogo siempre me parece más lindo la idea de dejar que el agua corra de que tratar de detener el agua, ¿cierto? Digo, entre los ríos y las represas siempre me gustaron más los ríos. Entonces me pareció simpático. Mientras estuvimos en Salta, llovió poco. Llovió un día, llovió poco. Y a la vuelta de la ruta estaba cortada, en El Bañado. En ese paraje que se llama El Bañado, efectivamente, estaban esos badenes. Había algún tubo, no sé, alguna cosa más. Pero con esa lluvia, que no creo que haya sido ningún fenómeno completamente inesperado para Salta, la ruta estaba cortada. Y ahí lo que había, así como antes yo decía lo que había en el foro de agrónomos de Mariano, había gente que también sabía. Lo que pasa es que lo que sabía esa gente era que no podía pasar. Nosotros estábamos con una camioneta y pasamos un poco por la camioneta, que no era gasolera, o sea que tampoco teníamos todo a nuestro favor. Pero en fin, un poco por la camioneta y un poco por imprudencia pasamos. Pero la gente, yo no sé, digo lugareños, no quiero sonar tan snob como eso, no lo sé. Pero gente que parecía más del lugar y con unos autitos más viejos y sobre todo más bajos, no podía pasar. Es decir, parecía saber cuál era el problema, o por lo menos cuáles eran las consecuencias del problema, y sobre todo parecía muy resignada la situación. Perdón, Luzo, no voy a prender mi cronómetro, me voy a descontar unos minutos porque me olvidé de hacerlo cuando empecé. Tranquilo, tranquilo. Esto me lleva a dos temas que son con los que quiero entrar a los incendios, que son dos conceptos parecidos pero que suelen confundirse, pero que además, por lo menos en la Argentina de hoy, no solo que se confunden, sino que la marcha de uno a otro de esos dos conceptos va en contra de la intuición. Esos dos conceptos son los cisnes negros y los sucesos raros de Poisson. Seguro que miro un poco cada uno para abajo porque me hice unas notas justamente para no extenderme demasiado. Voy a empezar con los sucesos raros de Poisson. Seguramente muchos de ustedes lo recordaron, aunque sea vagamente de la facultad, como una de las distribuciones estadísticas. Poisson era justamente un estadístico, un estadístico francés de la primera mitad del siglo XIX, cosa que podría resumirse de hace mucho tiempo, a efectos de lo que yo quisiera señalar. que trabajó justamente sobre la modelización y sobre la previsión de fenómenos raros y discretos, digamos. Es decir, cosas que no pasaran seguida y cosas que se pueden identificar claramente cuando pasaran. Yo no quiero detenerme demasiado ni hacer una cosa aburrida en términos estadísticos, pero digamos, fundamentalmente la distribución y la probabilidad de Poisson a lo que apunta es a decir que si bien esos sucesos discretos y raros no pueden predecirse en su ocurrencia, si uno toma un espacio de tiempo suficientemente largo y un ámbito de evaluación suficientemente grande, puede llegar a tener un cierto grado de previsión. En fin, los ejemplos que se dan, lo voy a decir primero porque siempre ha sido mi ejemplo favorito de distribución de Poisson, es la cantidad de estrellas en un volumen particular de cielo. Es decir, todos estamos acostumbrados a esa idea de que las estrellas son infinitas y sin embargo que el espacio es prácticamente un desierto. Y entonces que si uno viajara por el espacio podría pasar muchísimo tiempo sin ver estrellas y cada tanto ver una. Ahora, lo cierto es que si uno tomara un volumen de espacio suficientemente grande y viajara una suficiente cantidad de tiempo como para atravesar muchos de esos volúmenes de espacio, finalmente la cantidad de estrellas que hay en cada uno de esos volúmenes sería más o menos la misma. Otro ejemplo que me parece bastante atractivo también es el de los núcleos atómicos desintegrados en una unidad de tiempo. Creo que también nadie sabe qué va a pasar con cada núcleo atómico y sin embargo existen métodos de datación cronológica súper precisos porque si tomamos una cantidad suficiente de átomos de carbono sabemos que en un lapso de tiempo de cierta extensión la cantidad que ha decaído, no importa de dónde la tomemos, es más o menos para esa. Un ejemplo quizás más acorde con la historia de Salta que conté antes es la de animales muertos en la ruta. Es decir, a todos nos habrá pasado alguna vez que lamentablemente, me pasó a mí a la vuelta, le pegamos a un pájaro y bueno, obviamente es un fenómeno muy triste. Pero además de eso, yo casi diría que es la definición perfecta de un suceso raro, discreto, inesperado y natural pegarle a un pájaro con el parabrisas, pero lo cierto es que en una ruta determinada, en una época del año determinada, en una cantidad de kilómetros determinada, lo más probable es que la cantidad de pájaros muertos sea consciente. Y finalmente, antes de que empiecen a apagar las cámaras, naturalmente, que otro fenómeno que sigue la distribución de Poisson es la de los incendios naturales. Los incendios naturales, a ver, ahí es donde, bueno, voy a seguir un poquito más con Poisson. Para estudiar la distribución de los incendios naturales, uno podría calificarlos de muchas maneras naturalmente, a los incendios naturales. Yo digo adredes naturales o rurales, podría decir, o forestales, pero digo naturales que no es la expresión quizás más rigurosa porque tiene una cierta ambigüedad, porque cuando digo naturales no queda claro si digo en la naturaleza o provocados naturalmente. Lo que pasa es que si me permiten acá un paréntesis, para mí es irrelevante cómo son provocados y es irrelevante si son en el campo, en la pradera o en el bosque. Yo digo un incendio natural es todo incendio que se produce en un área no urbana, ¿no es cierto? Digo porque ahora en el último tiempo todos aprendimos mucho los incendios de contacto, los incendios de interfase, esas cosas que pasan, ya nos vamos a empezar a olvidar muy pronto porque no es tan importante. Entonces lo trato de mantener del modo más general posible. Ahora bien, si uno quisiera trabajar con algo parecido a la distribución de Poisson, tiene muchas fuentes de información para estudiar cómo se producen estos incendios naturales. Digo, tenemos la cantidad de lluvia caída, no importa, en la semana, en el mes, en el año o en los dos años. En el caso particular de la Argentina, respecto de la cantidad de lluvia, tenemos registros muy claros de las sequías recurrentes de la Argentina, es decir, la Argentina tiene en distintas regiones, distintos regímenes anuales de lluvia, pero como región en su conjunto, el cono sur, para no decir que la Argentina es una región, pero digamos, si la Argentina uno se permitiera tratarla como una región, tiene un régimen de lluvia plurianual bastante claro, donde seguramente, y acá de vuelta vuelvo a nuestro amigo Poisson, si uno tomara un registro de 400 o 500 años, veía que este tema de las sequías que duran dos años, cada 12 o 13 o 14, probablemente sería bastante recurrente y empezarían a ser previsibles. Naturalmente, también ayuda a poder prevenir los incendios naturales el registro de temperaturas, esto es bastante obvio, y tres o cuatro elementos que se pusieron en juego de un modo muy pintoresco, o muy triste, en esta última secuencia de incendios, y en particular en los incendios de corriente, que son, vuelvo a decir, los que tomaron como, los que sirvieron de base para esta conversación, que están vinculados con la actividad forestal, a mí un poco me sorprende que cuando hay incendios se descubran los riesgos de la actividad forestal, cuando la actividad forestal, por definición, es algo que empieza hace 20 años, para dentro de 20 años, es un poco raro imaginar que en el año 2000, cuando se hacían las grandes promociones forestales, nadie se le ocurrió pensar, nadie se preguntó si era cierto que al final del día esos árboles se iban a tomar todo el agua, y el agua que no se robaban los norteamericanos, como Tompkins, se iban a robar los árboles. Los modelos arroceros, yo no sé nada de cultivos de arroz, estuve muchas veces en arroceras, tuvimos una arrocera en nuestro campo, en el Chaco incluso, un campo que compartía con Mariano, que no sé si sigue ahí en línea. Así que no sé cuál es el modelo, lo que sí sé es que los distintos modelos arroceros, cada uno de los distintos modelos arroceros, implica distintas formas de manejo de grandes volúmenes de agua, y esto también ocurre hace mucho tiempo, y esto también ocurre de antes de las sequías, y también es sabido cuando empieza la sequía que va a haber una mayor tensión por el uso del agua, entre una actividad que por definición requiere una gran cantidad de agua, y las otras actividades que requieren agua. Ni hablar, que para mí ocupa un lugar muy especial en esta discusión, por lo obvio y por lo soslayado, la quema de pastas como parte de un modelo ganadero, acá creo que hay mucho, todos deben saber de ganadería, o casi todos más que yo, o sea que lo digo muy al paso, solo por si hay alguno, igual que yo, digamos, en los campos de humedales, en los campos bajos, en los campos inundables, en los campos próximos a zonas inundables, es frecuente que en las épocas secas la producción de pasto sea poca, y la calidad del pasto mala, por lo tanto, en un modelo ganadero no demasiado rico en capital, y no demasiado sofisticado, también es normal que las cargas sean relativamente bajas en las épocas de mayor producción de pasto, y estén en el límite de lo alto en las épocas de poca producción de pasto. ¿Qué ocurre entonces? Después de un periodo lluvioso, cuando hay mucho pasto, el pasto se va a pasar, como dicen los paisanos, se va a convertir en esa paja dura, poco comestible, y que impide que la luz llegue al suelo y crezca pasto tierno, y por lo tanto, los paisanos lo queman. Siempre fue así, o por lo menos fue así, yo diría por comodidad hace 50 o 100 años, en realidad yo creo que la quema de pastos tiene miles de años, Mariano a veces se ríe de esa afirmación mía, yo creo que todo el paisaje de las áreas nuevos, cosas de la Argentina, está transformada por los aborígenes que quemaron todos los, sí que quemaron los campos desde hace miles de años, no importa. Está claro en el caso del manejo de pastos. Hay un tema interesante, del cual se habló muy poco, porque es un poco tabú, que es el modelo de protección, el nuevo concepto de áreas protegidas, esta idea de las áreas protegidas un poco, ¿cómo decirlo? Con grados de protección muy extremos, y con este modelo de intentar incorporar fauna silvestre, que implica la diferencia, es decir, yo no quiero, es una discusión larga, puede ser motivo de otro día, no quiero discutir los distintos modelos de parques y reservas nacionales, pero los parques domesticados, como el Parque Nacional Nahuel Huapi, bueno, tienen un elemento de seguridad frente a los incendios bastante importante, que es la presencia de caminos, que obviamente son un cortafuegos muy claro, la presencia de pobladores, muchos de ellos dedicados a actividades agropecuarias, en general, en general, salvo accidentes, las ciudades agropecuarias también son cortafuegos, tiene zonas muy intervenidas por otras actividades, incluso el turismo, lo que implica deforestaciones de cierta importancia, mientras que los parques, ¿cómo decirlo? más modernos, vamos a poner, para hacer una definición, o más nuevos incluso, ni siquiera modernos, para hacer una definición sin ningún juicio moral, como el Parque Iberá, no tienen nada de eso, porque se trata de reconstruir un paisaje natural lo más posible, el modelo con el cual se construyeron estos parques, con participación de organizaciones que disponen de dinero, y que lo aplican a esto, implica que ha sido mucho más fácil eliminar la presencia de ganado, y las actividades agropecuarias, porque se les compra, se les paga, uno después podría, insisto, yo no quiero con esto tomar partido, seguramente es más fácil comprarle a un ganadero, que tiene unos pocos animales en corrientes, que a alguien que tiene una estancia en Bariloche, pero como quiera que fuera se hizo, y por lo tanto, los parques del estilo del Parque Nacional, y los parques provinciales que lo rodean, los parques de San Iberá, y los parques que lo rodean, son parques también sin cortafuera, y por último en esta lista, hecha a drede, un poco así salpicada, como para, solamente para señalar el tipo de factores que inciden en esto, la actividad turística, o sea, es un poco paradójico, que en un área en la cual, se ha fomentado de todos los modos posibles el turismo, alguien después ponga el grito en el cielo, porque algún turista no apaga bien el fuego, cuando de nuevo apeló a Poisson, entre una X cantidad de turistas, en una Y cantidad de campamentos, no hay duda, no hay duda, de que alguien no va a saber apagar el fuego, bueno, y finalmente, como última causa pondría, que la Argentina tiene peso, la pongo con un tono de humor, porque fue de todo lo que se dijo, y de todo lo que se leyó, y de todo lo que se oyó, durante los incendios de corrientes, para mí fue lo más grotesco, el estado de la infraestructura, creo que todos sabemos que en la Argentina, muchísimas actividades, no están en condiciones de renovar su parque, su parque de maquinaria sin infraestructura, y hubo una declaración, hecha después de un peritaje, por el equipo del Plan Nacional de Manejo de Fuego, que dijo que los incendios de corrientes, 800 o 900 mil hectáreas, por ahí llegaron a un millón al final, pero como con el COVID, en un momento dejamos de contar, fueron provocados por la chispa, de un tractor en malestar. Entonces, si vivimos en un mundo, y acá sí un poco, me remito por un momento al artículo, si de verdad, vivimos en un mundo, en el cual la chispa de un tractor en mal estado, puede quemar un millón de hectáreas, debe ser que el mundo es un lugar, mucho más cruel, y mucho más difícil de lo que creíamos. Y eso no puede ser así, y ya voy a volver un poquito, en un poquito más adelante, porque no me queda mucho tiempo, y lo sé, lo tengo muy claro. El último elemento, y ahora me empiezo a apurar en esta parte, porque ya no quiero abusarme, porque creo que no agrega mucho, que también teníamos naturalmente, como antecedentes para desarrollar un modelo de Poisson con los incendios, los incendios que se produjeron. Es decir, los últimos, desde los incendios del Amazonas, en el cual la gente puso el grito en el cielo, pero creo que tampoco se aprendió tanto. En adelante, en la Argentina, yo diría que prácticamente no dejó de haber incendios. Hubo incendios en el Delta, en Córdoba, en el Delta de nuevo, en Córdoba de nuevo, en Esquel, en Bariloche, en la península Valdés, en Córdoba. No paro de decir, en los dos o tres años de esta sequía, en la cual estamos, o quizás estamos saliendo, yo no lo sé, pero en la cual estuvimos, en todo caso, hasta hace muy poco tiempo, hubo una cantidad de incendios que hubieran debido alertar sobre lo que pasaba, y como traté de decir antes, sin repetirme, con o sin sequía, deberíamos tener la suficiente cantidad de información como para prever que eso va a ocurrir. Y digo, por si no queda de ver el vínculo, espero que haya quedado claro, por eso empecé hablando de las cosas que sabemos. Ahora, el segundo concepto al que yo quiero referirme, así como primero me decía, que es el de los cisnes negros. Un cisne negro, bueno, el cisne negro es algo que esto no lo puede evitar, aunque no es relevante, el cisne negro, la expresión es un invento de Juvenal, Juvenal y poeta romano, si le queremos dar alguna utilidad, solamente que sea la de recordar que en Europa no había cisnes negros, es decir, que no hay cisnes negros en la fauna del viejo mundo. Entonces, un cisne negro es un suceso imposible que sucede, es algo que no existe y de repente existe. con dos aclaraciones, para un observador determinado y con consecuencias significativas para ese observador. Si no, no es un cisne negro, sino esencialmente algo que pasa desaparecido. Entonces, yo ahí me preguntaría, ¿quién es el observador? ¿cuál es el observador? ¿qué es lo que sabe el observador? Me preguntaría, ¿qué es ese suceso raro que crea, que crea, que tiene consecuencias tan profundas como para merecer entrar en esa categoría? Y el tercer elemento, que esto es, esto no es teórico, es sencillamente experimental, pero muy, muy estudiado, muy ensayado, los cisnes negros se racionalizan y se explican después. Cosa que no es necesaria hacer con los sucesos raros, porque los sucesos raros son sucesos raros. La historia de los cisnes negros es una historia de estos sucesos aparentemente extraordinarios que después se explican. Para citar casos, los incendios podrían ser, el COVID, el COVID es un modelo de cisne negro en este sentido clarísimo, porque por un lado, todos, todos nos, quienes tenemos algún interés en los temas, podíamos predecir que, así como hubo emergencias virales desde que el hombre empezó a desarrollar, desde los seres humanos empezaron a desarrollar la agricultura y sobre todo la ganadería, una vez cada tanto, con una frecuencia que habría que estudiar cuánto se puede predecir, era algo que iba a volver a ocurrir. Eso no significa que hubiera que tener la vacuna lista, sino que nadie puede creer que es el fin del mundo ni una maldición de vida. Yo creo que es importante, y lo digo en cada ocasión en la que lo considero pertinente, separar dos tipos de incertidumbres. Hay incertidumbres determinadas por cosas que no sabemos y hay incertidumbres determinadas por cosas que no se saben. Uno pensaría con la marcha del mundo que si hay algún tipo de, como diría, de posibilidad de pasaje dinámico de una categoría a la otra, va a ser más frecuente que las cosas pasen de ser cosas que no se saben a cosas que no sabemos nosotros, pero algunas personas sí saben que no lo contrario. Y sin embargo, cuando yo veo algunas de las discusiones que se sostienen en la Argentina, tengo la impresión de que en la Argentina el camino es contraintuitivo. Yo veo que ahora, en este momento ya casi me empieza a parecer simpático, ¿no es cierto? pero digamos, la no sé qué económica de 2018 fue un cisne negro, el resultado de las PASO fue un cisne negro, la pandemia fue un cisne negro, la negativa del Fondo Monetario a concedernos 20 años fue un cisne negro, la guerra de Rusia y Ucrania fue un cisne negro, los incendios fueron un cisne negro, la sequía es un cisne negro. El aumento del precio de los commodities no, pero el aumento del gas del BLU como bien celebraba Julián Clusellas también es un cisne negro. Entonces la Argentina parece haberse convertido en un país, en una sociedad o por lo menos el sector dirigente parece haberse convertido en un sector dirigente que solo puede funcionar en terreno llano, cuando lo cierto es que para terreno llano no necesitamos a nadie, ahí sí tendrían razón mi ley y los anarcocapitalistas o quien fuera. Si todo saliera bien no necesitamos a nadie, no fue para cuando todo sale bien que los seres humanos inventamos ni la sociedad ni el Estado ni la organización. También son cisnes negros y esto es solo para poner en perspectiva que no es así, cisnes negros de verdad, por ejemplo, ya que estuve en Salta voy a citar el ejemplo, las propiedades bactericidas del vino, es decir, es muy probable que si no se hubieran inventado el vino o la cerveza, el proyecto de vida urbana de los seres humanos hubiera fracasado porque mucho antes de poder construir ciudades civilizadas nos habríamos muertos todos o de cólera o de alguna cosa de ese tipo. De hecho, no, no porque no tengo tiempo, yo soy un agregado simpático pero no lo voy a hacer. Un cisne negro es la Internet también. Un cisne negro fue el maíz cuando de repente alguien se dio cuenta que en su materia fecal había una semilla que era parecida a la que había ido a juntar a no sé dónde y pensó, bueno, a lo mejor si las traigo acá todas o dejamos toda la materia fecal junta o lo que sea, nos ahorramos la caminata de cada día. Y mi cisne negro favorito, por el cariño que les tengo pero también por la paradoja de llamarlo cisne negro, es el perro. Un día el perro se acercó al hombre y le ofreció unos servicios, lo empezó a molestar, al hombre le invirtió cómo lo molestaba y nos ayudó a los servicios y nuestra vida cambió, nuestra vida, digo, como especie cambió para el cine. Con esto lo que quiero decir y con esto vuelvo a los incendios y si quiere vuelvo a la Argentina y me ocupo de terminar muy pronto, es que casi por una cuestión de percepción del universo los cisnes negros deben haber los buenos y malos. Si son solamente malos no pueden ser cisnes negros porque el mundo no funciona así. Porque si el mundo funcionara así y con esto el mundo no puede ser muy malo porque si fuera muy malo de verdad lo sabríamos y estaríamos acostumbrados y ya no sería muy malo. Entonces, si un sector del mundo como la Argentina, Corrientes o lo que fuere percibe que los sucesos raros e inesperados no se pueden prever y siempre son una desgracia es bastante probable que el error lo estemos cometiendo en la falta de previsión. Podría dedicarle acá diez minutos a los programas de manejo del fuego pero no lo voy a hacer porque creo que es bastante obvio que todos deben saber más que yo. Ahora, lo que sí quiero hacer y ya termino es aprovechar yo sé que fue un poco desordenado pero me gustaría pensar que desordenado y todos los elementos que traté de poner sobre la mesa están claros. Los cines negros como los eucaliptus a los que se acusó entre otras cosas pero en un lugar bastante detallado de provocar los incendios vienen de Australia y a los que consideran que los cines negros no existen o que los eucaliptus son una maldición que de repente descubrimos lo que hacen yo como cierre de esta conversación les recordaría que ambos se descubrieron hace más de 300 años. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Excelente, Alejandro. La chispa y el pasto seco ese fue el título ahí está el aplauso de todo el público y realmente nos has paseado por muchas ideas desde Poisson hasta los cisnes negros espero que te hayas sentido cómodo en esta parte de la charla y los invito a esa hora en los próximos minutos a que podamos conversar entre nosotros y plantearle a Alejandro algunas ideas o algunos conceptos Yo en esta parte me sentí muy cómodo ahora viene la que probablemente no esté tan cómodo cuando digan dijo esto dijo lo otro pero bueno está hecho lo hecho, hecho está Son muy inteligentes seguramente estos estímulos neuronales que te vamos a hacer te van a poner mucho más contentos Los hechos que se suceden día a día nos sorprenden ¿no es cierto? y el problema es que nos estamos acostumbrando a que todos los días como decís vos vamos aceptando cada vez estos hechos ¿de qué forma en el caso de los incendios pensás que se puede revertir específicamente en el tema de corrientes? ¿cómo puede una persona que vive en ese entorno o una nación que está detrás de ese entorno empezar a pensar de otra manera para que si los hechos se van a volver a producir tenga alguna previsibilidad? Bueno yo un poco tendría que decir yo creo que es una pena pero también traté por lo menos de señalarlo en estos en estos libros en que estoy hablando yo creo que son ese tipo de cosas de verdad para las cuales inventamos la sociedad y el Estado es decir yo creo que cuando juntamos todos los elementos que yo señalaba desde la lluvia hasta el turismo es muy difícil y sobre todo es muy ineficiente para cada uno eliminarlo seguramente cada uno podría tener sus cortafuegos sus matafuegos su entrenamiento de bomberos su familia organizada por guardias para revisar los bordes del campo o de la casa o de la rocera o del camping o de lo que sea pero lo cierto es que cuando se habla de más Estado o de menos Estado o de este Estado o de aquel Estado para eso inventamos el Estado a mi me impresionó mucho y fue lo que me llevó a escribir sobre el tema de los incendios toda esa discusión tan violenta que fue el eje fue el eje de la el eje de las noticias sobre los incendios fue la discusión entre el gobierno nacional y el gobierno provincial eso fue fue lo más importante ¿no es cierto? bueno en el medio hubo algunas acusaciones a sectores privados que eran bastante importantes pero fue casi lo más importante cuando la realidad es que esas son esas cosas que uno siempre ve cuando viaja a otros países yo cuando era chico creía que los países buenos eran federales y los malos unitarios porque era lo que lo que saqué del colegio hasta que en Uruguay que siempre fue casi mi segundo país alguien me dijo Uruguay es unitario yo digo ¿no es tan mal o no es? esto es un poco lo mismo yo creo que realmente que es innecesaria y que nos es muy ajena al 99% de los habitantes a quien le toca la responsabilidad la Argentina que es un país grande podría tener tranquilamente uno dos tres o los que fuere equipos dedicados a controlar o combatir fuegos rurales que podrían estar en cualquier lugar de la Argentina en el peor de los casos en 12 horas asumiendo hasta un mal tiempo en ese momento o sea lo que está claro y por eso yo insisto tanto en en los sucesos de Poisson o insistí en los sucesos de Poisson en los inmediatos lo que está claro es que siempre se supo que va a haber incendios y cuando se juntan todos estos elementos como fue el caso de Corrientes la sequía el parque nacional el crecimiento del turismo el turismo dio dos años que los turistas van mucho más ahí porque no se puede dejar al exterior y elementos muy básicos que todos sabemos que todos tenemos presentes y a la mano está claro que las medidas tenían que incrementarse aún más y sin embargo nos enteramos al final del proceso no que no hay recursos para el manejo del fuego porque esto desde la época de María Julia de Sogaray por lo menos es un proyecto rico y continuo si no nos enteramos de que el dinero seguramente tampoco lo podemos saber seguramente se destinó a otra cosa o se sub ejecutó que yo nunca sé exactamente lo que quiere decir porque yo siempre gasto todo el dinero que tengo y un poco más nunca entendí esa idea digo si yo fuera ministro seguro que lo gastaba todo se gastó todo pero digo lo más terrible por eso yo trataba de señalar eso como las cosas pasan de la categoría de una categoría de otra en el sentido equivocado si cada vez debería ser más fácil no cada vez más difícil ¿no es cierto? no importa cómo realmente no importa cómo decir cómo que no hay aviones hidrantes no es algo raro cómo que no hay un cuerpo cómo que estaban todos los mismos con las ramitas pegándole a la llana y después con esas mochilitas como las que se usan para fumigar entonces ahí es un poco digo es difícil darte una respuesta precisa no por antipatía ni por lo cuas sino porque cualquiera es bueno lo único que no es aceptable es que durante un mes y medio solo se hable de abstracciones ¿no? y por eso también ya termino perdón Javier que salí un poco esta respuesta pero por eso también empecé hablando de los agrónomos porque cada uno también eso es parte para eso inventamos la sociedad para que cada uno sepa de algo pues esta idea de que gente con una formación X que la habilita para tomar algunas decisiones políticas después le toca administrar cualquier cosa y lo hace sin apelar a expertos bueno tiene consecuencias ¿no es cierto? acá está escribiendo Mariano que lo está escribiendo desde un colectivo no puede no consiguió taxi nos comenta pregunto por escrito ¿qué opina Alejandro de las ONG periodistas y funcionarios que contribuyen a avivar el incendio en lugar de apagarlo? bueno en algún sentido es el mismo problema la Argentina tiene la Argentina como sociedad y de vuelta me escudo en el principio de mi charla que bueno hasta en mi experiencia digamos conozco aprecio respeto y comparto el conocimiento y el interés por el mundo natural pero la Argentina como sociedad y el sistema de toma de decisiones de la ciudad argentina tiene un problema muy grande con las cosas que se mueven y con las cosas que pesan y se tocan es decir la discusión que se puede tener sobre las áreas protegidas son por el acceso irrestrito al agua no se sabe de quién por la nacionalidad de los propietarios de la tierra en tierra del fuego hay un área protegida estancada detenida hace 40 años porque no se pueden poner de acuerdo la provincia y la nación porque la provincia considera de verdad que parques nacionales es una fuerza invasora extranjera que le va a enajenar sus derechos y parques nacionales piensa de verdad que el gobierno de tierra del fuego está compuesto por una serie de bárbaros a los cuales es absolutamente ridículo hacerles llegar cualquier conocimiento o cualquier recurso pero mientras tanto por suerte y no por suerte según como uno lo vea las cosas existen ¿no es cierto? entonces no es tanto lo que pienso de una ONG o de un organismo gubernamental en general sino que es más estructural creo que yo no sé cuál es la causa no sé si es por la gran ciudad no sé si es por el psicoanálisis no sé si es por el peso que se le da a lo simbólico pero sí sé que la Argentina es una sociedad en donde insisto a las cosas que se mueven y a las cosas que pesan y se tocan se les da mucha importancia yo tengo un juego que repito mucho la última vez fue en Salta en la pileta cada tanto cuando estoy en grupos de no sé cómo decirlo de un modo genérico gente urbana más o menos de buena posición económica me gusta hacer preguntas sobre el mundo natural pero no como desafiantes como si no estaba en la pileta por ejemplo para que se entienda estaba en la pileta de un hotel bueno con el público que hay ahí y ahí estaba llovinando y digo uy si cae un rayo es mejor estar en la pileta o salir no hay nadie no hay nadie que diga que no sabe no hay nadie que se quede callado lo único que hay es un coro de sandeces todo el mundo dice algo nada tiene sentido si uno les repregunta dicen algo con trache bueno pero si por ejemplo estoy nadando que no toco el piso ahí no me pasa nada y había otra serie de raro digo es rarísimo ¿no es cierto? bueno en fin le digo esto como un ejemplo lo que quiero decir con eso es que me parece no sé si esa es la causa o cuál es la causa pero me parece que en nuestro mundo entre la cultura urbana bueno muchos países tienen cultura urbana no sé si será solo eso probablemente esté más vinculado con el desprecio de algunos saberes que no sé por qué se generó pero en Argentina hay algo un poco raro con eso no tengo una respuesta Mariano lo siento me excede ¿alguno quiere hacer una pregunta más? Ale estamos saliendo de un ciclo de incendios y el próximo ciclo volvemos tras el ciclo de inundaciones nuevamente y tenemos que estar con las mismas preguntas pero visto desde el otro lado bueno o sí o no lo que estoy seguro es que se sabe que el día que haya inundaciones de nuevo bueno inundaciones la vez pasada también es un sí en realidad también ¿no es cierto? Mariano conoce bastante bien esa zona así que por ahí me puede corregir en algo pero en Paranacito está dando vueltas no sé en qué grado de desarrollo un proyecto para crear unas compuertas que impidan las inundaciones porque efectivamente la gente que vive en la ciudad de Paranacito seguramente las inundaciones le crean problemas ahora la discusión está planteada en qué pasa si esas compuertas son desbordadas que en realidad para esto es una discusión no es tan grave pero es lo que pasó en infinidad de lugares desde Bangladesh hasta La Plata las inundaciones provocan es decir una inundación muy difícil que una inundación fluvial que tiene causas naturales puede provocar muchos daños económicos pero es muy difícil que provoque catástrofes yo no sé quién alguna vez estuvo en inundación seguramente muchos de ustedes el agua sube de a poco y uno primero se moja los pies después se moja los tobillos y recién después se moja las rodillas esas trombas de agua que uno ve cuando se filman escenas de inundaciones catastróficas siempre son el resultado de intervenciones no pensadas del ser humano en definitiva funcionan un poco de un modo bastante parecido al de los incendios porque también el río estaba ahí cuando se hizo la ruta o cuando se hizo el indicamiento o cuando se hizo el muro de contención o lo que fuera ¿cierto? a mí impresiona en el delta no en el de aquella época pero de ahora que se sigan haciendo empalizadas rígidas y verticales o sea no lo entendía cuando era chico pero como era chico no preguntaba no lo entiendo ahora y no pregunto porque no voy al tigre pero me sorprende mucho ¿no es cierto? entonces yo no sé si el ciclo que viene es el de las inundaciones o va a haber un nuevo ciclo de incendios lo que sí sé es que para cualquiera de los dos que haya hay medidas accesibles que se pueden tomar y prever y probablemente no se esté haciendo pensemos Alejandro que así como la naturaleza se da las curvas de Poisson en los proyectos también uno en los grandes proyectos por cuestiones económicas no cubre el 100% de los casos dice la probabilidad de tal fenómeno del 70-80% bueno yo cubro gran cantidad de eventos pero siempre algunos quedan fuera de ese contenido ¿no? imagino que las empalizadas que se hacen para contener ciertos diques tienen un tope pero no están hechos para el 100% de los casos los sistemas de cortafuegos se hacen para mantener ciertas áreas pero tampoco es para el 100% y a veces hasta el 100% es una especulación humana y la realidad supera eso sí pero no es solamente eso Javier porque aún en el análisis económico más crudo hay un punto en el cual la evaluación también está dado por las consecuencias si me equivoco es decir te diría que es al revés los emprendimientos humanos normales si lo puedes decir de un modo tosco la estrategia de los campesinos y la estrategia de los pobres que muchas veces es cuestionada desde sectores académicos por ineficientes la característica central que tiene es que siempre deja un margen de seguridad para evitar la catástrofe es decir aquel que sabe que el día ahora lo digo metafóricamente no es que quiero porque no soy que es una situación pero aquel que sabe que cuando el agua desborde pierde todo seguramente va a construir 5 centímetros más de embalizada yo durante mucho tiempo me dediqué bastante al buceo al buceo autónomo y siempre se bucea de a dos y siempre se bucea con dos reguladores y siempre se bucea con cuchillo y siempre se verifica dos veces tres o cuatro elementos para cosas que no pasan nunca el tema es que la una vez que pasan al que le pasan se muere entonces también eso entra en análisis económico porque uno podría decir qué sentido tiene que cada equipo de buceo del mundo duplique el regulador ¿sabes lo que debe costar eso si uno lo multiplicara? ¿no es cierto? digo supongo que no lo sé pero todos tenemos en la casa o si no en el palier del edificio un matafuegos yo desde que yo tengo 63 años nunca se me incendió una casa y siempre tuve un matafuegos toda mi vida tuve un matafuegos al alcance de la mano entonces lo que decís es cierto Javier pero solo es cierto para un cierto nivel de prevención es decir la verdad que en el caso de los incendios de corrientes entre ese nivel de prevención y lo que vimos está en un universo es más seguramente en toda la Argentina digo hasta digo no no quiero hacerlo llevarlo a ese lado pero si no es económico a lo mejor hay que hacer algo más eficiente como como grupos de combate al fuego y compartirlo ¿no es cierto? todo el país o dos países o tres países eso pues no funciona porque se ve con los aviones ¿no? las provincias siempre declaran que van a compartir el avión con la verdad después cada gobernador tiene el suyo ¿no? los aviones sanitarios que se usan una vez por mes cada dos meses Jorge perdón estaba levantando la mano y yo volvía retomé la palabra no quería estoy absolutamente de acuerdo yo creo que hay conocimiento en el país para manejar un ejemplo es la autoridad del agua la autoridad del agua tiene en la plata obliga a todo a toda persona que va a manejar áreas o territorios con el agua a hacer estudios hechos por señores que saben ingenieros hidráulicos que saben lo del manejo del agua y la prospección es 100 años adelante 100 años atrás no es 5 años 10 años no es 100 años porque trabajan estadísticamente y eso los incendios calculo que debe haber alguien o debería haberlo que haga el mismo estudio porque es cierto que la estadística corre pareja a los fenómenos naturales y no naturales incluso si pero Jorge también es cierto y yo por eso yo eso durante los incendios lo dije cada ocasión que tuve también es cierto que las cosas no salen mal siempre pero salen mal a veces y por eso es decir por eso los matafuegos no es cierto es decir no pasa nada si sería fantástico que se hubieran tomado muchísimas precauciones en el periodo de sequía ahora a lo mejor ahí tiene razón lo que dice Javier a lo mejor durante dos años y un ejemplo tonto pero suspender la producción de arroz o suspender la producción de carne o cerrar el parque lo que fuere a lo mejor es muy extremo solo por una sequía entonces uno dice bueno asumo ese riesgo que planteaba Javier con un margen de seguridad ¿cuál es el margen de seguridad? tener bomberos es decir el tema es que en Argentina no fue ni una cosa ni la otra ninguna precaución a la hora de tomar las decisiones ninguna prevención ante la posibilidad de una catástrofe y en el momento de la catástrofe una respuesta que demuestra una comprensión nula de procesos conocidos y de un desarrollo largo en el tiempo ¿no es cierto? yo entiendo que los periodistas no sabían sobre esos temas cuando empezaron a cubrir los incendios de corrientes tienen todo el derecho el problema es que no supieran tampoco los supuestamente responsables de atenderlos si no sabe el gobernador debería haber alguien ¿no es cierto? ahí no es ese extremo de cautela que vos señalabas ¿no? no, no es que está claro por eso pongo el ejemplo del agua porque tampoco y a pesar de existir tampoco ponen coto a lo que significan los indicamientos el humedal del río de la plata los humedales que se incundan en el río de la plata que causan inmenso perjuicio al resto están indicados el río Luján está todo indicado la costa del río Luján todo lo que era el humedal no existe más y lo terrible de esto y ya lo dije en una reunión acá es que la costa del 59 pasa por encima de todo ese indicamiento y entonces me preguntaría cuando pase por encima ¿qué pasa con esos lugares? estoy hablando de todos los barrios cerrados sobre la costa de Luján barrios cerrados y indicamiento que ha causado que en la basílica de Luján hace unos años atrás bastantes se inundase la basílica 5 centímetros de agua dentro de la basílica de Luján el museo histórico de Luján estaba a la mitad de su altura bajo agua no estamos todos locos cuando me llaman de Luján para saber y culpaban a los barrios cerrados de arriba aguas arriba le digo discúlpenme fíjese aguas abajo y protesten por las aguas abajo es lo que está pasando hay indicamiento en Pilar es de terror hay desde el Pilar o estancias del Pilar que se lo es directamente un dique es un dique a Luján entonces como vamos a no prever eso y por más que la autoridad del agua recalca todos los problemas que se han aparejado esto las autoridades municipales no van a dejar de permitir que se ponga un barrio cerrado porque le genera dinero simplemente eso y es todo lo que pasa también en el humedal del río de la Plata entonces bueno estas son las cosas que nos pasan y son las autoridades políticas en definitiva el estado el que tendría que tomar cartas en el asunto y ponerse en claro estos temas mira yo doy el ejemplo los canales 1 a 11 ¿no? sobre la ruta Mar del Plata esos canales que son la cuenca del Salado hicieron los ingleses cuando hicieron el ferrocarril ahora este aquí que después hicieron la ruta 2 después la ruta 2 la levantaron e hicieron la autopista pero sucesivamente hasta que inundaron Dolores Dolores se inundó ¿cuánto hace? 8 años y se inunda Dolores entonces la ley de humedales está bien puede estar mal hay gente acá que nos está acompañando seguramente que está en contra de la ley de humedales tal cual está redactada no lo sé no la conozco pero está claro que hay que actuar sobre eso y los incendios es exactamente lo mismo lo contaste con absoluta claridad y acuerdo totalmente con lo que dijiste este y hay infinidad de temas que se manejan de esa manera o no se manejan adecuadamente para evitar la catástrofe que la catástrofe es irritable no cabe la menor duda o por lo menos no debería ser catastrófica ojo que el agua en Europa acuérdense hace unos años atrás bajaron caudales inimaginables de agua por los ríos europeos y se inundaron a veces enteras no se quemaron lo tenemos a Mariano que quiere hacer una pregunta está ahí por la calle levantó la mano no sé si Mariano puedes estás disponible Mariano está en una discoteca no, no sé ahí está estoy en la calle Santa Fe caminando de Plaza Italia porque no encontré taxi en el aeropuerto pido la palabra un segundo dale se me oye bien o hay mucho ruido de la calle perfecto adelante bueno a ver el planteo de Alejandro apunta a la existencia de un conocimiento en su erudición lo fundamenta habla del principio de Poisson habla de literatura y él y mientras que Jorge Doporto apela a las autoridades me interesaría Alejandro Federovich que ha sido tu compañero de la facultad es un hombre que fue a la universidad debe haber aprendido algo y sin embargo es un protagonista de la respuesta falaz al problema me interesaría alguna reflexión tuya Ale acerca de esta contradicción entre conocimiento y gobernabilidad bueno a ver ahí creo que también hay algo que es un poco tramposo no es cierto y que está creo que está un poco vinculado con algunas cosas que yo traté de decir si fuera demasiado fácil de resolver no sería un problema y por lo tanto no sería tema de conversación nada no es cierto yo entiendo vos muchas veces decís eso de tal o cual fue la universidad como puede decir tal cosa lo cierto es que si un cierto un cierto nivel de educación fuera garantía de una cierta forma de pensamiento el asunto sería bastante más sencillo pero la historia está llena de ejemplos de que no es así ahora se ponen un poco los ahora que vivimos en una época muy sofisticada en las definiciones no sé se habla de las cegueras paradigmáticas o de las crisis de autoridad o de una u otra forma de legitimación pero yo estoy convencido Sergio Federovizky yo hace mucho tiempo que no lo trató pero lo recuerdo como una persona inteligente y estoy convencido de que aprendió muchas cosas y sabe muchas cosas ahora después lo que cada uno cuál es el desarrollo que cada uno hizo ya no de su trabajo sino de su vida y cuáles son las cosas de las que se convenció en ese proceso es algo un poco complejo nosotros somos todos víctimas de una falacia muy grande que es la de creer que el cerebro es un órgano desarrollado para descubrir la verdad el cerebro en realidad es un órgano cuya principal función es ayudarnos a sobrevivir y una de las estrategias que tiene el cerebro para ayudarnos a sobrevivir es hacernos creer que conocemos la verdad hay, no sé hay muchos ejemplos pero el mío favorito es el de ese grupo de aborígenes del Amazonas que ya con la intención o con la evolución y el pensamiento lógico establecieron el vínculo entre el movimiento de las copas de los árboles y el viento entonces cuando el calor los agobiaba y querían que hubiera viento se trepaban a los árboles y sacudían las copas yo ni siquiera sé si la historia es cierta porque por ahí hay alguno que le parece ofensivo para los grupos aborígenes en todo caso es una fábula fascinante ¿no es cierto? porque lo cierto es que los vínculos las relaciones que establecemos entre causas y consecuencias la principal función que tienen es dejarnos tranquilos y seguir adelante o servir como reglas mnemotécnicas para que todos hagamos parecido que de algún modo aunque no hagamos muy bien contribuye a la supervivencia pero el hecho de tratar de entender la verdad tampoco sé si yo lo estoy haciendo es un esfuerzo contrario a la naturaleza de las cosas cuando las cosas se vuelven muy dramáticas yo ahora voy a dar un ejemplo en el otro sentido el asunto por ahí entra en crisis que son esos no sé el ejemplo un ejemplo que a mí me parece es muy claro es el de la época en que antes del descubrimiento de las bacterias y sus funciones cuando se creía en los efectos nocivos de las miasmas ¿no es cierto? y claro como realmente hay una larga tradición en ciudades de todo el mundo de que la gente más pobre vive en zonas bajas donde la sanitización no sé si es sanitización pero en fin las aguas corrientes y las cloacas son peores y el olor es peor bueno existían muchos datos empíricos que sugerían que la mayor mortandad por tal o cual enfermedad está dada por algo que no existe como son las miasmas ¿no es cierto? fue necesario llegar a un punto de crisis algunos dicen que fue en una de las epidemias de cólera de Londres en 1850 1853 que alguien se puso por primera vez a estudiar de dónde provenía el agua que tomaban los londinenses cada barrio cómo era abastecida desde qué parte del río y cuál era la correlación entre la cantidad de enfermos de cólera en cada barrio o en cada en cada área de suministro de agua y ese suministro de agua es una idea confusa y muy poco intuitiva es algo que tiene que haber una situación de mucha crisis y muchos esfuerzos espontáneos de distintas personas con curiosidad sumado para que eso se produzca normalmente uno tiene más tendencia a acomodarse en cosas que están más es decir que van cambiando muy lentamente en convicciones que van cambiando muy lentamente yo no sé cuándo cuando Sergio Federovitsky desarrolló las suyas y no sé cuáles son pero sí me imagino que después de un largo periodo de trabajo en la función pública habrá cosas como la idea por ejemplo Jorge mencionó la ley de humedales y la discusión a mí me hace gracia yo no tengo idea lo que es la ley de humedales y no lo quiero saber y no me interesa y nunca la voy a leer ni nada lo único que sé es que el manejo de los humedales no se resuelve con una ley porque entonces los incendios estaban bárbaros hacíamos una ley pero diríamos los incendios y listo ¿no es cierto? es decir no funciona eso yo creo que no funciona funcionan los procesos más complejos se resuelven de maneras complejas los procesos complejos se resuelven de maneras complejas que no significa que haya magia que sea imposible que haya que saber nada especial sino que hay que reunir distintos saberes vuelvo al principio absolutamente mañana no oíste pero yo para ir a Salta le pregunto a Claudio que auto tiene y le pregunto a tus amigos por qué ruta ir y si tengo que saber algo más se lo pregunto a otro digamos es decir eso no me hace muy vivo eso me hace muy preguntón nada más pero es probable que mi viaje haya sido mejor que el de uno que salió a toda velocidad con el GPS y nada más Alejandro generalmente en otro tipo de catástrofes como son los terremotos la gente se entrena para lo que es un movimiento sísmico o las mismas ciudades se entrenan para lo que es una evacuación de un edificio ¿qué tipo de entrenamiento deberíamos tener para un caso como es un incendio? ¿cada uno debería saber el manejo de incendio o cómo se trabaja en grupo? ¿qué piensas? yo creo que las dos cosas valen pero de nuevo yo creo es decir hay un poco no es que él quiera evadir la respuesta sino que vuelvo trato de buscar una causa previa ¿no es cierto? para eso inventamos un estado porque de nuevo hay muchos mecanismos posibles efectivamente hay sociedades yo fundamentalmente pienso en Estados Unidos y en Inglaterra pero en muchos otros lugares donde la prevención de las catástrofes es algo fundamentalmente de personas de familias de barrio digamos sobre todo de barrio ¿no es cierto? hay otras no sé en Canadá por ejemplo yo tengo una amiga que trabaja en prevención de terremotos en Vancouver en Vancouver no hay terremotos pero bueno hay un estudio que podría y se juntan una vez por mes y establecen estrategias un programa financiado no sé si es toda la ciudad o por un municipio pero es algo de escala gubernamental acá lo cierto es que yo te diría al revés antes de elegir uno pero nos desafío y desafío a las autoridades a ver si después de estos incendios se establece algún programa de prevención bueno o malo alguno ¿no es cierto? a lo mejor hacen una ley y dicen que en cada estancia tiene que haber un matafuego cada 50 metros pero eso no va a ocurrir en todas las estancias ¿no es cierto? son muchos matafuegos seguramente ¿no? entonces sí creo que esa esa como diría esa decisión que tenemos muchos argentinos con el mundo natural hace que sea más difícil y vuelvo al ejemplo de la pileta porque la idea tiene la gente tiene ideas un poco raras preconcebidas pero cualquier mecanismo que las ponga en crisis creo que creo que es bueno ¿no es cierto? la verdad que en corrientes Mariano un poco antes me lo preguntaba y yo me escapé un poco pero si lo pienso en marco de esta charla vuelvo a la tarde y me escapo menos yo creo que a las organizaciones tanto públicas como privadas que han hecho un trabajo tan importante y tan notable y tan visible para la conservación de la naturaleza en corrientes les cabe una responsabilidad en este sentido no porque sea culpa de ellos sino porque si llegan con más elementos con más recursos con más formación y con la idea de plantear una nueva forma de vincularse con el ambiente que los correntinos ya conocen y tratan de cierta manera yo les doy la derecha porque efectivamente hay muchas cosas de los manejos yo no defiendo los manejos tradicionales hay mucho que se puede hacer para mejorarlos pero me parece como siempre se dice también ¿no es cierto? el que trae la idea que traiga la propuesta es decir si dijeron corrientes vuelven a ser corrientes si dijeron vamos a liberar yaguaretés y carayás y osos meleros por toda la provincia si construyeron un desarrollo turístico la verdad que el de Pellegrini para mí es impactante lo considero algo muy meritorio a lo mejor hubiera estado bien que también pensaran cuáles son los problemas que hay más allá qué podemos hacer para solucionarlo pero esto lo digo yo que les correspondería a ellos y la verdad así como cuestiono a las autoridades con ciertos modelos me cuestionaría a mí con eso qué importa que lo diga yo lo que importa es o lo que diga el gobierno que para eso lo elegimos o que lo digan los correntinos que pueden elegir otra cosa ¿no es cierto? es decir a mí en los ámbitos en los que me manejo más activamente digo no acepto la idea de que alguien venga a asentar pautas morales sin proponer acciones prácticas ¿no es cierto? ahora eso en cada caso puede ser diferente muy bien los invito a si quien hace alguna pregunta más si no le pedimos a Alejandro que con este título la chispa y el pasto seco lo que podemos aprender de los incendios en corrientes nos dé una pequeña conclusión de esta reunión bueno mira que sonido de misterio que has puesto ahí si tengo acá un gong así es como la hora de la oración budista o algo así bueno este no a mí la conclusión es un poco contradictoria digamos porque yo si me remito una vez más al principio de la charla y cito el caso de los agrónomos alrededor de mi hermano como podría citar muchos otros yo estoy no es que creo estoy convencido estoy convencido de dos o tres cosas no de muchas más pero estoy convencido de que en la Argentina como en cualquier sociedad hay muchísimos conocimientos muchísimos talentos muchísima experiencia muchísima vocación de enseñar y muchísima vocación de aprender y una segunda convicción que tengo ahora que la Argentina está en un momento difícil y que hay gente que se va o que habla de irse y que acá no se puede hacer nada y que la pandemia lo puso más grave yo creo que la gente tiene un impulso irrefrenable de hacer cosas yo creo que la gente hace cosas que estamos donde estamos y somos como somos por ese impulso de hacer cosas entonces junto a esos dos elementos y siempre termino siendo sumamente optimista ahora la verdad hay algo a mí que se me escapa y que me gustaría hablarlo con un sociólogo ¿hay algún sociólogo ahora en esta reunión? pienso que no entonces lo puedo decir completo tranquilo me gustaría hablar con un sociólogo pero a veces pienso que los sociólogos son parte del problema porque ¿por qué en la Argentina hay una cultura que es predominante y una cultura que es olvidada yo no lo sé le voy a contar prometo que es la conclusión y no digo más nada una pequeña historia una vez mi padre yo era chico estaba en la facultad yo o sea tan chico no era era joven me pidió que le que le dijera cuál es el segundo principio de la termodinámica yo se lo dije y con ese énfasis juvenil de lo que uno sabe y los padres no se lo empecé a explicar a los dos minutos perdió interés él quería solamente la enunciación pasaron los años tampoco tantos y un día sacó de su biblioteca un libro que se llama Las dos culturas un librito nada me lo agarro y me lo llevo para leer y el libro decía es un libro muy viejo ahora va a sonar anticuado pero permítanme un minuto más el libro decía que era raro como en nuestra sociedad había una cierta cultura que era prestigiosa vinculada con el arte con la literatura con la música con la historia con ese tipo de cosas y había todo otro universo cultural que era el de las ciencias que era no solo desconocido sino despreciado en términos de la definición de persona culta y en una parte el libro hacía como un test y decía que se pregunte el lector qué pensaría de alguien que no reconoce el principio de la novena sinfonía de Beethoven y qué pensaría de alguien que no conoce el segundo principio de la termodinámica como diciendo que uno es gravísimo y el otro no le importa a nadie se ve que a mi padre le dio vergüenza y dijo al menos quiero saber cómo se dice el segundo principio de la termodinámica cosa que me pareció lo pesqué pero me pareció simpático pero si lo tomo de nuevo como casi todas las historias pueden ser como una fábula con moraleja si tomo la moraleja creo que ahora es un poco diferente porque ahora hay una especie de edificación de lo científico y todo el mundo sepa o no sepa alude a la termodinámica ni siquiera la termodinámica ya fue abandonada alude a cosas a la teoría del caos a los sistemas complejos a la ecología a cosas muy complejas porque es verdad ahora no es más despreciada la cultura científica al contrario es muy preciada lo que sigue siendo despreciado es alguna forma de conocimiento práctico y aplicación de esa cultura no ya para las racionalizaciones posteriores como ocurre frente a los signos negros sino frente a las previsiones si yo fuera mucho más marxista de lo que soy porque marxista no soy nada diría que la verdadera causa es la falta de sistemas de financiamiento que en la Argentina por su estructura económica es más fácil rezar y confiar en que las cosas van a salir bien y buscar culpables cuando salgan mal y confiar en que de un modo o de otro sigamos adelante como nos suele ocurrir que no tomar las previsiones como vos dijiste en un momento Javier las previsiones con el esfuerzo financiero adicional que implica de estudiar y tomar prevenciones porque la verdad es que en la Argentina hay una tradición muy larga de armar comisiones de estudio no hay una comisión tan larga de asumir un compromiso de que ese estudio tiene que ser para que alguien tome una decisión haga una inversión no importa si es pública o privada y lleve adelante un proyecto insisto si fuera marxista diría porque en una estructura económica y financiera como la Argentina se sabe que en general los proyectos no se hacen se sabe que si se hacen no se hacen como fueron planeados se sabe que si se hacen como fueron planeados no se hacen con la calidad que garantice que esa planificación tenga sus resultados y sobre todo se sabe que cuando algo sale mal A no queda mal buscar un culpable y despreocuparse y B que es la otra parte de las singularidades argentinas de algún modo bastante triste y siempre un poquito más abajo pero de algún modo seguimos adelante ¿no es cierto? Buenísimo Alejandro Mariano no opina más porque está fuera de línea pero seguramente también te aplaudiría y estaría muy contento por el comentario ahí ya se se acerca a la pantalla a todos ustedes también si quieren hacer el comentario si no los saludamos a todos te queremos agradecer muchísimo Alejandro que hayas roto este hielo de la nueva temporada lamento que no no lo han podido grabar pero entre los que estamos acá vamos a difundir estos comentarios para el resto de las reuniones y a todos los invito a que le brindemos un aplauso a Alejandro y siempre sos bienvenido en nuestro grupo un placer de nuevo muchísimas gracias un placer de nuevo gracias de nuevo por la oportunidad les cuento que como saben ustedes los jueves son de antropoceno ¿sí? tenemos muchos jueves para compartir y tenemos muchas reuniones próximas programadas ustedes lo sabrán porque lo han visto en el chat mañana tenemos un evento que es fuera de programa que es el papá de nuestro amigo lechugón Héctor Luis Sampier va a hablar de la guerra en Ucrania y los conflictos internacionales esto va a ser mañana a las seis y media de la tarde y ya después los próximos jueves tenemos a Luis Ropoport en el jueves 17 con puede la Argentina salir del subdesarrollo autosostenido Marcelo Cantelmi el jueves 24 con la guerra de Vladimir Putin no es contra Ucrania sino es contra todo el mundo nuestro amigo Adolfo Storni en su rol de historiador va a hablar sobre Marcelo Talvear que se conmemora este año los 100 años de su presidencia como un gran presidente republicano y liberal y ayer nos confirmó Lino Barañado doctor en química ¿por qué los seres humanos amamos las grietas? estos son los próximos temas no sé si quería decir algo a mi Mariano escuché que estaba por hablar Alejandro y si no a todos ustedes les mando estoy en un colectivo Javi estoy en un colectivo y hay mucha gente solamente felicitarte a vos y Alejandro brillante la presentación buenísimo buenísimo señores un gusto estar con ustedes los que puedan mañana estemos en la reunión han sido invitados personalidades importantes creo que esta Anilda Garre va a estar en la reunión de mañana y si no nos vemos en los clásicos Jueves de Antropocenos que espero podamos llevarlo a cabo todos los jueves de este año de aquí a fin de año un abrazo a todos buenas noches y muchas gracias por compartir este momento tan agradable gracias Alejandro un abrazo enorme chau buenas noches muchas gracias buenas noches gracias